Amigos, bienvenidos a una emisión más de Hablemos Sin Máscaras con el Hijo del Santo. Es una mujer guerrera, una mujer hermosa, Sandra González, mejor conocida como Lady Apache. Era un pecado si no me hubiera invitado, pero muy afortunada, muy agradecida con Dios, muy agradecida que me rodeo de ángeles como usted. Hay mucho lavadero. Mucho lavadero. A ver, yo siempre le digo Lady, nunca te digo Sandra, ¿verdad? Sí, yo creo que es al revés, me dice más Sandra que Lady. Ya empiezo a entrenar en la arena Patlaco y llego con el herrero. Quien me recibe es Fuerza Guerrera, pero acuérdese que yo no era aficionada. O sea, para mí yo ni en cuenta que el señor era Fuerza Guerrera. A ver, pero entonces por tu papá te haces deportista. Sí, claro. Es cuando a mí me dicen los apaches, ¿quieres subir con nosotros de decán? No era ni de decano, en ese tiempo no había decanes. Seguramente te tocaron arenas donde no había sillas. Sí, eso es lo que le digo. ¿Cómo se llaman? ¿Tatamis? Los tatamis, los... Ajá. Cuando tú te separas del apache, ¿te quedas con tu bebé? ¿Las hijas del apache cuántos años tenían? Cuando ellas llegan conmigo, una tenía, si no estoy mal, 12 años, la otra tenía 11 y la otra era una bebé. Tenía como 3 o 4 años. O sea... Y usted estaba ahí también. Sí. No se ría. Él, ¿sabes qué? Me enseñó a viajar. Me enseñó a conocer el mundo. Me enseñó a respetar mi personaje y me enseñó a respetar mi trabajo. Dice, sí, claro que sí, tiene la cita para tal día. Pregúnteme quién llegó. Nadie. Nadie. Esa noche Silver King estuvo con nosotros. Después nos regresamos al hotel. Estuve con Silver todavía platicando. Curiosamente él quería platicar. Me acuerdo que llegó Casandro. Casandro tenía años que no lo veía también. Entonces, después de este gran convivio, se hace... Era la matiné que teníamos. Ya habíamos pasado el primer evento. Es una visión en mi vida porque es la princesa que me ha permitido aprender a ser mamá. ¡Gracias!